Rueda Rueda que rueda por la colina Como una ola que va encendida Llena mis ojos con su color Llega y me besa Buen día sol Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día Verde de hierba, magia de cielo Que envuelve el alma con un anhelo De cada sueño, dueño y señor Yo te saludo Buen día, amor Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día Buen día, buen día, buen día Amor Hoy va de fiesta por mi vida La ilusión Buen día, buen día, buen día, vida Buen día, buen día, sol Buen día, buen día, buen día, cielo Buen día, buen día, buen día, amor Todos no piden más No piden más mi corazón Buen día, buen día, buen día, buen día, vida Buen día, buen día, sol Buen día, buen día, buen día, cielo Buen día, buen día, amor Buen día, buen día, buen día vida, buen día, buen día sol Buen día, buen día, buen día cielo, buen día, buen día amor Buen día, buen día, buen día vida, buen día, buen día sol Buen día, buen día, buen día cielo, buen día, buen día amor ¡Gracias!